Hola, ¿cómo están? Este es el tercer vídeo dedicado al tornillo de banco. En esta oportunidad vamos a modelar esta mordaza que es gemela, o sea, se ubica en esta cara y también en esta cara mediante un ensamble de tipo rígido. Para ello podríamos dibujar esta mordaza en este espacio o en este espacio da lo mismo, o directamente sobre dónde va a estar montada, lo que nos permite tener líneas de referencia. Entonces vamos a crear un nuevo componente, en este caso es mordaza. Me voy a ubicar en esta cara, ya que ahí es donde va a estar ubicada esta pieza. Entonces creo un sketch sobre esta cara, posición de captura, vista superior, ahí yo lo puedo girar, me acerco, entonces este va a ser nuestro calco y para eso vamos a ocupar la letra P o crear una proyección. Entonces lo que hace la proyección es ir de un calco de referencia donde va a ir montada nuestra mordaza. ¿Se fijan? Esa es la referencia que tengo. Ahora, yo lo que hice en este caso fue copiar esta línea que estoy marcando. Eso es lo que hice. Faltaría el 10, letra L. Ahí trazamos una línea, otra L acá, después otra L de unión, entonces esta lo podríamos dejar ahí a 90 grados, letra T para recortar, letra D para acotar. Ahí estoy, ahí me tengo que acercar, estoy acotando mal, entonces letra D, aquí tengo dos líneas, se fijan dos líneas, entonces lo que hacemos lo colocamos ahí. Entonces ahí se puede ver que está todo esto quebrado, pero lo podemos arreglar fácilmente. Entonces aquí serían 10. Entonces acá esta línea mal, podemos ocupar la herramienta de alargar, ¿no es cierto? Ahí. Entonces letra T para borrar el excedente. No fue muy limpio el croquet que hice, pero igual funciona. Terminamos el boceto y tenemos que extruir y esta extrusión llega a esta cara, entonces letra E. Aquí y bajamos y acá, ¿no es cierto? Tenemos que definir hasta dónde llega y hasta, hasta el objeto podría ser, ¿no es cierto? Ahí estoy equivocando porque estoy marcando el desfase, en realidad acá lo que yo debo marcar al objeto. Aceptar. Entonces, si yo activo nuevamente el ensamble, tengo la pieza. Ahora, claro, aquí hay un redondeo de 5 en la parte superior, entonces mordaza la vuelvo a activar. Hacemos un empalme y colocamos 5, entonces vuelvo a activar el ensamble, ahí están los 5. Ahora, aquí hay dos alternativas. Yo podría, esta pieza está obviamente suelta, pero está ensamblada y podría yo ocupar el ensamble de Klajota. Ahora, busco el gizmo del medio y busco el gemelo acá en la misma posición, la misma forma y obviamente se ensamblan y es una alternativa y estaría fija. Y eso está bien, pero también existe la posibilidad, ahí retrocedí, que a pesar que la pieza está suelta y yo la creé, ¿no es cierto? En la posición correcta, uno podría ocupar ensamblar tal cual, entonces marco el objeto que dicen, la mordaza, la pieza base, un rígido, ahí hacemos la animación de un temblor y ya estaría ensamblado. No tengo que sacar la pieza ni buscar el gizmo, entonces esta mordaza hay que copiarla acá, entonces acá hacemos copiar o control C y B, entonces copiar. Acá arriba pegar y ahí está nuestra mordaza, pero tenemos que girarla, entonces tenemos este manipulador y lo colocamos a 180 grados, entonces ahora con la letra J de ensamblar, J, lo ubicamos acá y buscamos el mismo gizmo, misma posición con movimiento rígido, ahí hacemos el temblor y ahí estaría ensamblado. Entonces se fijan, ahí estaría funcionando, esto no está limitado. Ahora, ¿qué falta? Falta hacer estos ranurados que son 15, ahí está la distancia, entonces esta pieza, la mordaza, para eliminar todo lo otro, botón derecho, vamos a aislar, o sea, va a mojar solamente la pieza. Acá activo el ensambla, creo un sketch sobre esta cara, lo ubicamos de arriba, lo podemos acercar y acá dice que justo en el radio, justo acá va este ranurado o estría, entonces tiene un radio, ¿no es cierto? 0,8, entonces lo marcamos, letra D, acotamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos la cota y acá obviamente está marcando el diámetro, ¿no es cierto? Serían 0,8 y lo podríamos multiplicar por 2, ¿no es cierto? Y ahí nos da el resultado, o sea, una cota puede ser directamente absoluta o yo podría darle una sentencia, sumar, multiplicar, restar y eso es conveniente. Entonces ahora tengo ese sketch y tengo que repetirlo 15 veces, ¿no es cierto? Hacia acá, hacia la derecha con una separación de 2,5 milímetros, entonces tengo dos alternativas, o yo podría hacer la instrucción, o sea, el ranurado total, o podría trabajar sobre el sketch para copiar la pieza. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer el sketch, o sea, la saliente, esto pasa, ¿no es cierto? Cortar distancia al objeto, o sea, a esta superficie con corte y ahí tenemos el primer ranurado, lo que estamos haciendo es eso, ahí está, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer un patrón rectangular, crear patrón rectangular, entonces acá selecciono la cara, la dirección, o sea, hacia acá, y ahí aparece una flecha, ¿no es cierto? Ahí aparece la flechita que está para acá, acá aparece la distancia y la cantidad, la distancia es la distancia que tenemos acá, que son 35, 35, entonces tenemos 35, llega justo, y la cantidad son 15, ahí están los 15, ¿se fijan? Entonces, ahora hacemos aceptar, y ahí que haría nuestro ranurado, ahora vuelvo al ensamble, tengo que, aquí dice desaislar, no me gusta mucho la palabra, Ahora, volvemos al ensamble acá arriba, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestro, nuestra mordaza, ahora, ¿qué debemos hacer? Limitar los movimientos, entonces, ¿cómo limitamos los movimientos? Ocupamos la herramienta de activar conjunto contacto, quiere decir que vamos a crear una restricción, un límite físico, entre esta pieza que golpee con la base, y la mordaza que golpee con la otra mordaza, entonces, activamos conjunto de contacto, nuevo conjunto de contacto, el cabezal móvil, versus la base, aceptar, o sea, lo que estamos haciendo es esto, se fijan, por mucho que yo mueva, acá, ¿no es cierto? Queda restringido el movimiento, pero para acá, si fijan, lo hace, pero obviamente lo está haciendo hasta el otro extremo de la base, lo cual es malo, entonces, acá, lo que podríamos hacer es, nueva solución de contacto, entonces, entra ambas mordazas, aceptar, entonces, ahora, llega ahí, y llega acá, entonces, ahí ya está limitado el movimiento físico, ¿no es cierto? De nuestra, de nuestra, de nuestra mordaza. Bueno, eso sería por ahora, el próximo video, yo creo que voy a, vamos a hacer el eje, o el buje que está acá, más el manillar, y con eso tendríamos terminado, este, este proyecto. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima.